A pesar de la sala sucia y oscura, de gentes y de lámparas gloriasas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la mano. Y no ponga los ojos en esa hermosa, que prunce promesa esta boca ampura. Eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata, amigo, la vela dura. Y ya que usted no tiene ni a ver ni a esposa, eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa. Y a él nos explica, maravilla de reflejos, un amulético. Aquí hay mujer, manzanilla. Aquí hay olvido, aquí hay reflejo. Y sobre todo mujeres, para los hombres de los puertos, que prenden como alfiler de sus ojos, en los ojos humanos. Y falta la puerta. ¡Sáltala! ¡Sáltala! ¡Cara de clave! ¡Sáltala! ¡Sáltala! ¡Arriba en tu viejo corazón! ¡Es tan brutal! ¡Luxo! No sé qué... ¡Misterio, pero brutal! ¡O dentro de las botanillas! ¡Los marinos! ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta casi brota! ¡Tragicómica y grotesca! ¡Pero otra esperanza remota! ¡De vida mía y una nochezca! ¡Qué lindo es ir a ver la mujer! ¡La mujer más gorda del mundo! ¡Ventará con miedo profundo! ¡Pensando en la giganta de Baudelaire! ¡No se engañaremos! ¡No hay duda! ¡Si hay duda nunca, muy desnuda! ¡Si va duda nunca, muy aguda! ¡Será la mujer! ¡Pero ese momento de miedo profundo! ¡Qué lindo es ir a ver la mujer! ¡La mujer más gorda del mundo! ¡No se mute, amigo! ¡La vida es dura! ¡Con la filosofía, poco se goza! ¡Se eche veinte centavos en la ranura! ¡Si quiere ver la vida color de rosa! ¡Eche veinte centavos en la ranura! ¡Si quiere ver la vida color de rosa! ¡Si quiere ver la vida color de rosa! ¡Eche veinte centavos en la ranura! ¡Eche veinte centavos en la ranura! ¡Si quiere ver la vida color de rosa! ¡Eche veinte centavos en la ranura! 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 ¡Es que pueda ser una mujer! ¡Ahí, una mujer! ¡Y una manzanilla! ¡Aquí bolvillo tiene el aire! ¡Pero sobre todo mujer! ¡Para los hombres que no puede! ¡Que tren es como él, übre, ¡se acuerda no es! ¡Eche veinte centavos en la ranura! ¡Eche veinte centavos en la ranura! y y y y y y y y de los celos con un gran autocadilla con un solucionado y fiel, y a ti y a casi Dios, y te acompicé pues te, bueno te queda en esta remoto y ya viene noche que lindo será ver la mujer y la mujer, la verdad del mundo en tener una vida profunda pensando en la chica debo de ver no se me evan la vida si el rebuco de la muda si el rebuco de la muda será la mujer pero ese momento del miedo profundo que lindo será ver la mujer y la mujer, la verdad del mundo y no se iluce a mí con la vida pura con la filosofía poco llevosa en tener una vida y la verdad del mundo en tener una vida con la filosofía y la verdad del mundo en tener una vida sobre la muda y la verdad del mundo y la verdad del mundo que no se la débil y la verdad del mundo lo que vean ¡Vamos! 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 de las canalechas, contando su regolino, salta aquí de la chileca. Si faltaba para saltar, le decía en la reunión, que no estaba en el hito, como estaba en fiesta de Panacón, a los remeles comadres, como estaba por Yolanda, para el cochillo de la gente más del cuadre, de los que recién llegados indicaban un cerebro, como estaba en el hito, como estaba en fiesta de Panacón. Reuniones de Rompi-Rap, levantemos orígenes, que verán para la baralla cuando viene el cerebelo, que chileca la hace incolocada, hace al sonar el pajón, porque estaba malgadado, con tarjeta de Panacón, para el niño que no se le hace, pero no se le preocupó, no se opesió a la luna, si le seguían el tren, como estaba en fiesta de Panacón, como estaba en fiesta de Panacón, como estaba en fiesta de Panacón, porque estaba malgadado, con tarjeta de Panacón. y para nacer en un agua, sin arque dio vuelta abajo, para que se sienten contado, con estrellas de ocasión, para haber sido quitado, con tarjeta de Panacón, con una cintura fina, y peiz agua la banana, como estaba en fiesta de Panacón, Canta tu guitarra, o tarjeta, o de tarjeto Una noche de esas, una fiesta de esas, una parincha y pereza del Valle del Pueblo. Un vino de junta de lejos, en su coche pico, con el mundo espeso de su corazón. Era una estrella, por naturaleza, vestida de queja con su pantalón. Era una paloma, un terreno de paloma, que bailaba un guasón de imaginación. Esa misma noche se subió a sus coches, lleno de reproche, vacío de amor. Un polichinela, la palabra buena que junta las cuentas para su dolor. Algo le decía que conocería la que sería su persecución. Y sale de la rama, en su gran cajón, dejando su olor de esa canción. ¡Gracias! 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 Música 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 que es verdad, que libertad traía, que nos pondré aquí. Tanto he corrido por el camino, que no había dificulto, no había venido. Que no había dificulto, no había venido. Como ratura, como peda, como agujería, que no había venido. 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 Pero él se ha mirado acá, se ha parado, manchado, en el número de los de veros, en su maravillosa ciudadano, cantos de energía, los emperables diarios de mi pueblo que haremos así. Sin quitar a saber la verdad, eso tiene un mangelado amor. ¡Gracias! 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 Me voy a contar una historieta de un balsecito, que es hace muchos años, en el año 62, del año pasado. Es simpático porque fue en la casa de un amigo mío en Pacurondo, que vivía en la casa de Venezuela. Y ahí va mucha gente, David Viguinas, Emilio Alfaro, que es un tipo extraordinario, la Marilena Ross, Cristina Manera, Fernández de Rosa, que estaban casados en esa época. En fin, fue una banda. En 1962 yo tenía 21 años, ¿verdad? Iba Gelma, que vivía ahí también, y yo estaba haciendo cosas con Juan y llevé un balsecito. Y Juan me hizo ese gran letra. Yo estaba con ustedes de la mañana, un poco de una ura, y sacaba cosas raras dentro de la ura. Llevan con un traje, que hacía frío, sobre todo. A las 4 de la mañana tenía frío, fue una fría de José, y sobre todo, Tomás. Estábamos ahí haciendo iguales, y ya el título igual era Pasabal, o sea. Cuando te fuiste negra, se me acabó la voz. Y no soy yo el que canta, que tanta mi dolor. Aromas de tu pelo, sombras de mi pasión. Los alces de tu llanto se inclinarán y temblarán. Buscándome la voz. Y fue en la parte del estribillo. Cuando viniste negra, se dominó de sangre. Cantar no lo corrió, y el paculón que se lo corrió me lo canta. Precisamente se dio y cantar lo corrió. Cuando te fuiste negra, se me acabó la voz. Y no soy yo el que canta, el que canta mi dolor. Aromas de tu pelo, sombras de mi pasión. Los alces de tu llanto se inclinarán y temblarán. Buscándome la voz. Cuando viniste negra, se iluminó mi sangre. Cantar no lo corrió, contra el sol de la tarde. Cuando te fuiste negra, se me acabó la voz. Y no soy yo el que canta, el que canta es mi dolor. Aromas de tu pelo, sombras de mi pasión. Los alces de tu llanto se inclinarán y temblarán. Buscándome la voz. Buscándome la voz. Disculpa. Ya que estamos contando historias en una canción que se suena tiempo también, con Pauletti, sobre el poema de cuentos de Roberto Ardo, y no sé si ustedes se acuerdan de los barrios, pero siempre se hace el calor ahora, porque hacía un frío que emite cuando en verano, cuando hace mucho calor en los barrios, había esas veredas que algunas tenían unas baldosas flocas, hay una miromba con eso, igual que baldosas flocas, tampoco se había ni policía. En esas veredas, a la tarde, después de la siesta, venía estaba Doña Romo, que se llamaba la señora, sentado en una silla tejiendo, porque era verano, pero ahí pelando a la oreja, y nada, entonces la menina estaba al lado, y a lo lejos ahí aparecía un muchacho que estaba en un pelón, y volaba la cuadra, el pocho se llamaba, y venía caminando pocho, y dice arriba, y dice... No era pelón, ¿eh? No era pelón, ¿eh? No era pelón, no era pelón, no era pelón. Entonces, no, venía, era el pocho. Nada, y estaba lo más tranquilo, el pocho venía caminando, y David le dice, está el pochito, ¿cómo anda? Así nomás, y Doña Teresa, bien, esta barra, está divina, se cubrió. Ah, pero bueno, está corriendo bien, sí, más o menos, el tipo rujo, está bueno. Eh, bueno, entonces, me está charla y dice, nena, ¿se quiere sentar? No, señor, tío curado. Nena, da una silla, pocho. No, 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 está corriendo. Viene, viene, viene la, la nena corriendo con una silla. Sí, no, 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 y se sentó. Y ahí perdió, perdió, perdió para siempre, pocho, por escrito. Ahí se fue a la iglesia parada. ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡Vamos! ¡ вся! ¡Ya es mentira, mentira, mentira... Mentira, mentira... Con el ritmo de cant, con el recicadito, con la guitarra fuerte, con la voz de lloril. Como que se hace más como un padrino, si se recalca con el motil. Sólo por alma de sentimiento, barre la tierra del torredor. El mar le acorta luz de a miel y acorta el brazo. De la intención, quiera el lujo cuando es virtud, un golpe de puro, llamarte al compadre. Está sobrando desde el julio, las lindas del patapá. Deja que vuelva sobre el chulé, una costura de barro mío, mientras se quiera en el futuro, la guerra del mar. La, la, la 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 la. No te prodiguen en la corrida, baila con ritmo del corazón. Dentro del pan, pase la vida, no hay que hablar sin con mis ojos. Tras la violencia, de la firma de la verdad, que entre la puerta se ha recubar. Busca el alivio, de la sentada, corte con un car. Importante de limiolitud. En el mar de paredes. Superbí pepado el torreño, y el morón, se ha letrado la bra o bay. por eso, punto en el seno, tiemblan las florones de tuca del Tar. Sale en crucer y sea un состояниo por tu lawn, empuada por tosas del plantel. Por tomo. Bailan la dolta en aquella luna, Bajo la tierra del cuarón Ringo de todo, de cristalito Guitarra con suelo, esplauda y violeta Compas que se va, compadrito Si se me cae Con mi botín Tom, tom, tom 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 Llegamos Tom, tom, tom ¿Qué bailamos? Tom, tom Vamos, carretó Tom, tom, tom Che, me voy Con un confort Buenas tardes Que por aquí lo dejo allá Que por aquí No, 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 no No, 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 no Allí sobre el viaje, que se acaban todas, un poco de tu alma, encha se enferma, un libro vedado, con tierna tu memoria, con tierna tu memoria. Mi última memoria, yo lo abrigo al descubrido, y siempre sonríe, tu pena más honda, el dulce seré. Con tierna tu memoria, nadie, para mi interesa, saber que te nombran, saber que te nombran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me vengan, aunque la vida es triste, si la entrada del paraíso cuesta un peso. ¡Suscríbete al canal! 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 Colón, en el fuego de los naif a vos, eh, ojo con el mineral, eh, y en el fuego del amor, saber retirarse a tiempo, a vos te duelo, el aire web te duelo. Música 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 ¿Y qué vas a querer cuando vas a ser Luis? Y mi vida es mi voz, es por mi voz Y que murmuran lo que ya te dije Y que mi vida se encuentra con tu vida Y que estamos los dos, un poco triste Y que mi vida se encuentra con tu vida Y que esta noche, mujer, me duele el ritmo Escúchame, pensá, te diré Más cerca, mejor, en la vista No te vienes, te interesa el concepto Y escucha nada, mentira y alabanza No escucha que hablar Independiente No sé escuchar, pero no hablar No escucha nada, mentira y alabanza No escucha nada, mentira y alabanza No escucha nada, mentira y alabanza Y que mi vida se encuentra con tu vida Y que mi vida se encuentra con tu vida Y que me gustan, muy bien ¡Gracias! 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 y en los infinitos recuerdos de la navegada hacia el sol, tu amor, navegada hacia el sol, tu amor, navegada hacia el sol, navegada hacia el alba. Amén. Amén. Navegada hacia el sol, tu amor, navegada hacia el sol, navegada hacia el alba. Amén. Amén. Después que nos besamos con el alma y con la vida, que tú y que por la noche, viajes, хочу vida. Yo sentí triste la ni peGo, sólo sabe que la confianza es rileca, viajes amos así. Y así somos los sueños imposibles que buscan en hoy, para olvidarse del mundo, del tiempo y de todo. Somos el nueve, el primer, el oriente y querida, dos hojas que el viento, junto en el atorio. Y así somos los sueños imposibles que buscan en hoy, para guardar el secreto, lo mucho que quieres. Pero, ¿qué importa la vida? Con esta separación, son dos gotas de llanes en una canción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!